Este es un curso de milagros, es tu camino hacia la iluminación, es tu viaje sin distancia en el espacio de un instante de realidad. Este es un curso obligatorio. Solo el momento en que lo tomas es voluntario. Libre albedrío no significa que puedas establecer el programa de estudios, solo significa que puedes elegir lo que quieres tomar en un cierto momento. Este curso no tiene como objetivo enseñar el significado del amor, pues eso está más allá de lo que puede ser enseñado. Sin embargo, sí tiene el objetivo de quitar los obstáculos de la conciencia de la presencia del amor que es tu herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo, pero lo que todo lo abarca no puede tener opuestos. Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto yace la paz de Dios. El objetivo de este libro es entrenar tu mente en una manera sistematica para una percepción diferente de todo el mundo y de todo el mundo. Es haciendo estos ejercicios que harán hacer el objetivo de este curso posible. Un aprendizaje no puede alcanzar nada. La transferencia de entrenamiento en la percepción de la percepción no procede a la transferencia de la percepción del mundo. Si la percepción de la percepción ha sido lograda en conexión con cualquier persona, situación o evento, total transferencia de todo el mundo y todo el mundo es certain. Remember that one exception held apart from true perception makes its accomplishments anywhere impossible. The very nature of true perception is that it has no limits, it is the opposite of the way that you see now. Estamos contentos de que te unas a nosotros el día de hoy. Y que tengas la certeza de que puedes cambiar la mente acerca de quién tú eres. Hay una idea fundamental primero de lo que tú eres y lo que Dios era. Yo te aseguro que es inevitable que en la práctica del entrenamiento de tu propia mente no puedas darte cuenta de quién eres. Y a la certeza de esa realización te demostrará tu necesidad de tomar, de llevar este mensaje hacia el mundo. Cuando yo miro todos los mensajes que llevas ahora al mundo sobre tu ser conceptual, es un caos completo al no saber quién eres. Tendría que ser un alivio para ti que comiences a empezar, que comiences a experimentar la totalidad de quién eres dentro de este continuo. Y quizás incluso puedas empezar a demostrar que la sanación de los milagros, la idea de que tú vayas en tu mente conceptual y empieces a comenzar a representar a ti mismo. ¿No es excitante eso? ¿Qué perspectiva? Que en la asunción de ese rol, de la autoidentidad, puedas darte cuenta primero que nada, que tú eras la causa del mundo. Pero no había y que no había nada fuera de ti. Así que esta es la lección 154, que te dice que la total responsabilidad... Te aseguro que mientras expresemos la 152, la idea de que el poder de la decisión es tuyo, cuando te des cuenta que tú vas a atesorar la idea de que el poder de la liberación de las limitaciones de tu autoidentidad está disponible. Entonces, yo soy un ministro de Dios en la 154. Volvemos por un momento y revisemos un poco lo que compartimos juntos de este libro de ejercicios de milagros, en la 153. Así es, es por eso que estás acá. La función de los ministros de Dios es ayudar a sus hermanos a elegir lo mismo que ellos eligieron. Dios los ha elegido a todos, pero muy pocos se han dado cuenta de que su voluntad es la de ellos. Y mientras no enseñes lo que has aprendido, la salvación seguirá esperando y las tinieblas mantendrán al mundo inexorablemente aprisionado. Y no reconocerás que la luz ha venido a ti y que ya te has escapado. Pues no verás la luz hasta que se la ofrezcas a todos tus hermanos. Y al ellos tomarla de tus manos, reconocerás que es tu luz. Escucha, podría decirse que la salvación es un juego que juegan niños felices. Fue diseñada por uno que ama a sus hijos y que desea sustituir sus temibles juguetes por juegos felices, que les enseñan que el juego del miedo ya se acabó. El juego que Dios les ofrece, les enseña lo que es la felicidad, porque en él nadie pierde. Todo aquel que participa no puede sino ganar y con su victoria queda asegurada la victoria de todos los demás. Los niños abandonan gustosamente el juego del miedo cuando reconocen los beneficios que brinda la salvación. Tú, que has jugado a haber perdido toda esperanza, haber sido abandonado por tu padre y haberte quedado solo y aterrorizado en un mundo temible, enloquecido por el pecado y la culpabilidad, sé feliz ahora. Ese juego ha acabado. Ahora ha llegado un tiempo sereno en el que aguardamos los juegos de la culpabilidad y ponemos bajo llave para siempre nuestros extraños e infantiles pensamientos de pecado, apartándolos de las puras y santas mentes de las criaturas del cielo y del hijo de Dios. Nos detenemos solo por un instante más para jugar nuestro último juego feliz en la tierra, y luego pasamos a ocupar el lugar que nos corresponde allí donde mora la verdad y donde los juegos no tienen sentido. Y así acaba la historia. Permite que este día haga que su último capítulo se acerque más al mundo, para que cada cual comprenda que el cuento que lee en el que se habla de un destino de aterrador, de esperanzas truncadas, de irrisorias defensas contra una venganza de la que no hay escapatoria, no es sino su propia fantasía delirante. Los ministros de Dios han venido a despertarlo de los sueños tenebrosos que esa historia ha evocado en la confusa y desconcertada memoria que él tiene de ese cuento distorsionado. El hijo de Dios puede por fin sonreír al darse cuenta de que no es verdad. Entonces, la idea de que tú vas a asumir un rol en el drama de la parte que parece que te ha asignado el mundo, en la idea de una historia que estamos contando juntos en nuestras autoidentidades, en nuestras autoidentidades que justifican continuas, las alternativas continuas en nuestras mentes, de que lo que nos sostiene en la ocupación que hemos elegido con relación a quien creemos ser, basados en la necesidad de la ocupación de este cuerpo, si tú quieres mirarlo. Todo el mundo es todo un escenario. Puedes ver esto desde tu autoidentidad. No hay forma en que tú juegues tu rol y que primero el mundo te diga quién eres. Es imposible que tú no utilices tu referencia especial de tu organización en esta materia particular e insignificante para poder justificar todo tu establecimiento de este escenario y actúes y te representes como un humano en la necesidad de atacar y defenderte a ti mismo y, subsecuentemente, darte cuenta de tu inhabilidad de que mueres. Y de muchas formas, porque la formulación de la mente conceptual es lo que tú eres. El problema que tú tienes es que en algún punto crees que debes jugar el rol de este continuo de tiempo en el que se te ha asignado. Y es muy difícil que vos veas, más allá de un parámetro de autoconciencia de este ser humano, que no te dé soluciones que están contenidas dentro de este continuo. Y es ahí, entonces, donde tú quieres ser un doctor, un recolector de basura, un doctor. No hay diferencia. Necesitas identificarte a ti mismo y justificarte a ti mismo en la agrupación de las ideas, de la forma de una idea temporal que te... Pero es difícil que tú veas en los procedimientos de este curso de milagros, comenzando por la lección 152, donde todo el poder de la decisión es tuyo. Que cuando tú cambias de mentalidad sobre ti mismo, no hay forma en que el mundo pueda negarte que es ese cambio, a menos que tú insistas en defenderte a ti mismo, en la manera en que el mundo previamente te representó a ti mismo. ¿Escuchas esto? Porque si tú no te defiendes a ti mismo, puedes ver que el nuevo tú, que no requiere que se refienda, habrá un nuevo ser y que estará conectado a tu ocupación. Pero la ocupación se volverá pequeña y muy pequeña e insignificante y sin ningún objetivo cuando comiences a incluirlo dentro de la totalidad de lo que tú descubres. Así que escuchemos juntos sobre la asunción del rol que tú estás tomando como un ministro del nuevo mundo, en el nuevo continuo. Escucha. No seamos hoy ni arrogantes ni falsamente humildes. Ya hemos superado todas las necesidades. No podemos juzgarnos a nosotros mismos, ni hace falta que lo hagamos. Eso no es sino un aplazar la decisión y posponer entregarnos de lleno al ejercicio de nuestra función. Nuestro papel no es juzgar nuestra valía, ni tampoco podríamos saber cuál es el mejor papel para nosotros o qué es lo que podemos hacer dentro de un plan más amplio que no podemos captar en su totalidad. Nuestro papel se nos asigna en el cielo, no en el infierno. Y lo que pensamos que es debilidad puede ser fortaleza y lo que creemos que es nuestra fortaleza a menudo es arrogancia. Sea cual sea el papel que se te haya asignado, fue seleccionado por la voz que habla por Dios, cuya función es a sí mismo hablar por ti. El Espíritu Santo escoge y acepta tu papel por ti, toda vez que tus puntos fuertes son exactamente como son y es igualmente consciente de dónde se puede hacer mejor uso de ellos, con qué propósitos, a quién pueden ayudar y cuándo. Él no actúa sin tu consentimiento, pero no se deja engañar con respecto a lo que eres y escucha solamente su voz en ti. Mediante esta capacidad suya de oír una sola voz, la cual es la suya propia, es como tú por fin cobras conciencia de que en ti solo hay una voz. Y esa sola voz te asigna tu función, te la comunica y te proporciona las fuerzas necesarias para poder entender lo que es, para poder llevar a cabo lo que requiere, así como para poder triunfar en todo lo que hagas que tenga que ver con ella. Dios se une a su hijo en esto y su hijo se convierte de este modo en el mensajero de la unidad junto con él. Esta unión de padre e hijo a través de la voz que habla por Dios es lo que hace que la salvación sea algo aparte del mundo. Esta es la voz que habla de leyes que el mundo no obedece y la que promete salvarnos de todo pecado y abolir la culpabilidad de la mente que Dios creó libre de pecado. Ahora esta mente vuelve a cobrar conciencia de aquel que la creó y de su eterna unión consigo misma. Y así su ser es la única realidad en la que su voluntad y la de Dios están unidas. Así que nos estamos contando mutuamente historias aquí. Esta es una nueva ocupación que estamos comenzando a descubrir en nuestras relaciones de unos con otros. Es asombroso. Esto no preclude la idea de que estamos participando en este mundo. Y si vos pensás que si lo haces, estás equivocado. En realidad sería imposible precludar la inclusión de ti mismo en la identidad que vos ves. Es necesaria para que tú encuentres tu verdadero ser. Es la misma idea que el mensaje que tú estás llevando en la separación, que incluye lo que llamamos ministros del evangelio. Los ministros del evangelio o los maestros de las ciencias religiosas, la idea de que hay una forma conceptual, una totalidad de la cristiandad que puede ser encontrado mientras practicamos el mensaje de nuestro Salvador. O cualquier formulación que intentemos a través de Buda, a través de Shiva, cualquier forma en la que tú parezcas encontrar soluciones a tus problemas, ha sido creado dentro de tu propia mente. Este es un ofrecimiento particular que viene a ti en una referencia histórica particular. La referencia histórica es la idea del salvadorazgo. No en ningún lado hay tantos detalles de tu necesidad de identificarte a ti mismo como una cultura conceptual donde la idea del salvadorazgo no está contenida. El problema que siempre el salvador o el ministro o el iluminado o el gobernador o el líder o la idea de la solución que podría estar encontrado en la agrupación de tu ser conceptual aparece. Inevitablemente con la solución en ti por el simple hecho de que la práctica continua de ofrecerte a ti mismo la solución contenida dentro de la ilusión de la separación misma, la verdad del mensajero del salvador del mundo es la certeza de la falsedad de la idea del dolor y de la muerte. Y esa es la necesidad para la aparición del salvador, el problema que vos tenés con este mensaje es que no tenés, es mi certeza expresada por mi salvadorazgo, por mi salvador Jesús, que este mundo de dolor y muerte ya no es parte del procedimiento de mi mente. Porque yo ya he reconocido que volví al cielo y volví con la certeza de que tú te has unido a mí porque el mensaje que yo estoy te ofreciéndote a través de mi salvadorazgo no te excluye a ti. Mi placer sería que alguien me escuche a mí porque mi personal contacto con Jesús ha sido expresado cada vez más al aparecer mensajeros de Dios que atraen este mensaje y de repente empiezan a experimentar su propia certeza. Ahora, la instrucción original para ellos era que llevaran el mensaje, comparte esto conmigo, si yo te miro a ti como un ministro, lo que espero es que dale todo, ama a tu enemigo, no te resistas al mal, no intercambies. Ahora, lo que sucede es que tú comienzas a practicar este mensaje y sos el mensaje y de repente descubres que tú te vuelves el mensajero. ¿Ves esto? Y es ahí entonces donde te vuelves el ministro de Dios. Vamos a continuar ahora con la lección y la asunción de la responsabilidad de tu ocupación en este espacio y tiempo. El mensajero no escribe el mensaje que transmite, tampoco cuestiona el derecho del que lo escribe, ni pregunta por qué razón ha escogido aquellos que han de recibir el mensaje del que él es portador. Solo necesita aceptarlo, llevárselo a quienes va destinado y cumplir con su cometido de entregarlo. Si trata de determinar cuáles deben ser los mensajeros, cuál es su propósito o a dónde se deben llevar, no estará desempeñando debidamente su papel de portador de la palabra. Hay una diferencia fundamental en el papel que desempeñan los mensajeros del cielo que los distingue de los mensajeros del mundo. Los mensajes que transmiten van dirigidos en primer lugar a ellos mismos y es únicamente en la medida en que los pueden aceptar para sí que se vuelven capaces de llevarlos aún más lejos y de transmitirlos allí donde se dispuso que fueran recibidos. Al igual que los mensajeros del mundo, ellos no escribieron los mensajes de los que son portadores, pero se convirtieron en rigor en los primeros que los reciben a fin de prepararse para dar. Un mensajero terrenal cumple su misión transmitiendo todos los mensajes de que es portador. Los mensajeros de Dios desempeñan su papel aceptando sus mensajes como si fuesen para ellos mismos y demuestran que han entendido los mensajes al transmitírselos a otros. No eligen ningún papel que no les haya sido asignado por su autoridad y de esta forma se benefician con cada mensaje que transmiten. ¿Queréis recibir los mensajes de Dios? Pues así es como os convertís en sus mensajeros. Sois nombrados ahora. Sin embargo, os demoráis en transmitir los mensajes que sabéis recibido. Y de esta forma no os dais cuenta de que son para vosotros y así no los reconocéis. Nadie puede recibir y comprender que ha recibido hasta que no dé, pues solo el dar puede aceptar que ha recibido. Lo que no me sorprende cerca de esta lección es que hay un conocimiento de todos los que aportan el mensaje. Tú aceptas a alguien dentro de tu formalidad conceptual. La idea de que hay alguien que te pide que des un mensaje. Y que este es todo el aprendizaje. Y está involucrado en el mismo concepto. La idea de que el hecho de la mente que está arreglado de uno en uno, de dos en dos. Cualquier idea de correspondencia de forma que trae un resultado en realidad son mensajes de la mente conceptual. Involucran el proceso de aprendizaje que tú empleas para demostrar a través de los mensajes que aparentemente recibís en el mundo. La retención del propósito dentro de tu propia identidad conceptual que justifican tu forma corporal. ¿Ves esto conmigo? Te estoy dando la descripción de cualquier ser humano a él. Él está ocupado con ideas de existencia. Todo lo que ves en él representa la manera donde él pueda acomodar mejor la necesidad para su ocupación de este cuerpo. Para que entonces la ocupación que él demuestra en el mundo lo sostenga con mensajes que él primero ha recibido del mundo. Y cuando él los cambia en la correspondencia con sus ideas sobre sí mismo, el mundo le pide, si vos compartes conmigo esto, que todo procedimiento humano de autoidentidad en la forma corporal reconozca fundamentalmente la necesidad de un establecimiento de ley que no es otra cosa sino la demostración de los mensajes previamente dados en correspondencia con problemas y soluciones que se encontraban dentro del tiempo. Me encanta que compartamos esto. Me encantaría que miremos. Yo vuelva. Es posible que vuelva y hablemos de la manera en que justificamos los mensajes que este mundo te ha dado. Porque parte del entrenamiento de tu mente es necesario dentro de la especie basados en la certeza fundamental de la incerteza de quién eres. Ya que tú no sabes quién eres, salvo en la madurez de tu ser conceptual, basado en tu localización como un miembro de la especie. Tú recibes mensajes dentro de la agrupación de las formas de tu ser conceptual que justifican la ocupación por la que tú intentas identificar de ti mismo. Y esto es perfectamente la forma en que lo haces. Cualquiera sea la debilidad que has desarrollado para aceptar la idea de que este mundo, en este lugar de sufrimiento, en este lugar de pérdida y de miedo, de muerte, está parte de tu vida y te ha causado una deuda con el mensaje que has recibido en la idea de la ocupación. Y esta es la definición de la condición humana, como puedes ver. Es la idea fundamental que en realidad tú no sabes quién eres, lo que estás haciendo, y que necesitas establecerte a ti mismo dentro de una referencia histórica de la idea de la relación genética de la especie y justificar la ocupación de la medida del tiempo. Ya que obviamente, como una especie, tú puedes ver eso en la invención del tiempo. En la invención del tiempo habrá una solución continua basada en el mensaje que tú recibes que justifica tu continuación en este tiempo. Ahora, la idea de mensajes de separación no puede excluir razonablemente la posibilidad de la idea de una única fuente de realidad. Cualquier mente rezanable puede ver la totalidad de la enseñanza de la verdad de lo que todo es. Pues la vida eterna, si esto es verdad y estamos separados y es imposible que en algún punto contenido dentro de esa idea de separación no haya un mensaje que venga a ti desde la fuente o hacia la fuente de realidad que pueda mostrarte una alternativa dentro de la forma del mensaje. ¿Puedes ver esto? No es que en realidad no puedes hacer una elección de mensajes, ya que la vida es eterna y en realidad no hay una elección posible, pero ciertamente si tú crees en la idea de la elección entre este factor o el otro factor basados en tus viejos mensajes, deberías ser posible que en algún punto en el tiempo hay otro mensaje disponible para ti y que te dará mucha más gratificación en la ocupación por la cual tú has determinado proceder. Este es el mensaje de mi Salvador Jesucristo. Él te dice que tomes tu lugar entre los salvadores del mundo. Yo vengo desde fuera del tiempo, desde el cielo, para demostrarte a ti que los mensajes que tú quieres escuchar, tú me pediste que te dé este mensaje y yo te lo estoy dando. Tu problema en aceptarlo es la continuación de la formulación de tu viejo mensaje. Vas a tener que dejarte por un momento en la idea de que el mensajero y el descubrimiento de que... Me parece que te estás emocionando. Ahora volveremos en un momento y quizás podemos completar la idea de que tú en realidad estás atravesando un cambio en tu autoidentidad y cuando estás ocupado con todo eso, tú estás sintiendo la dicha de la alternativa del mensaje que viene de fuera del tiempo. Recuerda que Dios va con nosotros donde quiera que vayamos. Recuerda que tú eres el mensaje y el mensajero que estás ofreciendo. Recuerda que tú eres el mensaje y el mensajero que estás ofreciendo. Estoy contento de que volvás con nosotros y vamos a completar lo que dice la lección 153, 154. La idea que nosotros estamos entre los mensajeros de Dios y la 153 que te muestra, la 152 que el poder de decisión es nuestro. Y la 153 te dice que... Que me cuento... Lo que quiero compartir contigo es la certeza de lo que está ocurriéndote en esta serie de videos que están saliendo al mundo a través del entrenamiento mental. Y en el procedimiento de la alteración de tu conciencia para mostrarte un continuo nuevo completamente. Y la idea de esto es que es exitoso, nos permite por un momento ser una multitud. Así que esta lección dice, cuando comienzas a reconocer el nuevo tú en el cambio de tu mente sobre lo que tú piensas que eres, Tú descubres en ese cambio la dedicación a extender desde tu mente la certeza de que tú has evolucionado en un mensaje a través de la iluminación, a través del despertar de tu mente que ahora llevas afuera en los procedimientos del mundo. Ahora, la idea de la pluralidad, la idea de que tú puedes encontrar otro miembro de la especie llevando... Este mismo mensaje está en las enseñanzas de nuestro Salvador Jesucristo. Lo que sucede es que estás permitiendo que a él sea la totalidad momentánea de la reasociación, de la factorización, de la forma corporal en el modo de resurrección que te dirige hacia la certeza de que él ha recibido el mensaje desde el cielo en vez de esta particularidad. Y si tú haces eso, será imposible que no puedas aceptar su mensaje fundamental de que en su salvadorazgo también estaba tu propio salvadorazgo. Esto es simple porque es la idea de que Dios crearía separaciones múltiples dedicadas a mensajes separados y eso no tiene ningún sentido. Es la idea de que tú tienes que emplear un mecanismo de tu ser conceptual con soluciones de lo que es la vida y lo que requiere es tu admisión de que te estoy ofreciendo esto ahora y que la vida es eterna. Y que eso despliega todos tus esfuerzos para identificar esa ocupación corporal y es lo que tú eres. Cuando lo hagas así, no tendrás éxito. Ahora, el mensaje de este curso de mi salvador Jesús que yo acepté y practiqué y te lo estoy dando a ti, no puede sino contener tu certeza del autoconciencia porque la conciencia que compartimos es singular. Voy a... Voy a... En el Nuevo Cestamento, en Juan 17, te dice hermosamente cómo Jesús ora a Dios y le dice y expresa su certeza de lo que ha descubierto. Es muy cierto de que Dios reconoce uno en su totalidad en su esfuerzo de creación y eso es quien tú eres. Y en ese sentido es singular, pero en la idea de quien lleva el mensaje de la conversión, en el reconocimiento de la nueva instrucción que se te ha dado, en la determinación de que a través de su resurrección, en este momento y en este lugar, la totalidad de la disponibilidad de la solución, en realidad están a la mano. Y fue ya llevado a cabo y es lo que tú llevas ahora al mundo. Y mientras tú lo llevas, inicialmente puedes escuchar esto por la práctica del mensaje mismo. Ciertamente, este es el libro de ejercicios de una técnica de meditación de... Y si tú lo haces por cuatro o cinco minutos y practicas la idea de que no soy un cuerpo, quieres escuchar el mensaje que puede causar que tú tengas una experiencia de fuera de este mundo y que no soy, dime, no soy un cuerpo, no soy un cuerpo. Soy libre. ¿Quién eres? Soy tal cual Dios me creó. Esa es una declaración verdadera. No eres un cuerpo, eres libre. Y aún eres tal como Dios te creó. Pero eso no te parece a ti que tú eres, no te parece a ti que tú eres el verdadero, el mensajero de esta. Desde la mente conceptual no es necesario que tú lo aceptes, aceptes una idea. En realidad, si tú lo aceptas, si lo aceptas, no necesitarías un entrenamiento mental. El entrenamiento mental es requerido dentro de tu mente y es una indicación de la necesidad, de la disciplina que es necesaria dentro de tu identidad conceptual, que está tan ocupada muriéndose y tan ocupada en existir y tan ocupada en negar este mensaje del Salvador que te dice, este mundo ya acabó, ¿qué estás haciendo aquí? Estás en un drama justificando tus resentimientos acerca de estar abandonado aquí en el mundo, en el espacio-tiempo. Y este mensaje ha sido pasado y está disponible para ti por la certeza que está disponible en este momento. Y si tú lo aceptas en este momento y lo llevas en tu mensaje de perdón y de amor, el requerimiento no es que tú lo creas. Va a ser verdad, sea que lo creas o no. Ahora Jesús te dice, si tú lo crees, nunca morirás. Porque Él representa ante ti la totalidad de tu mente y en realidad eso es imposible. Esa es la totalidad del requerimiento que ahora te estoy demostrando en tu propia mente y te lo demuestro a ti. Quiero que sientas y quiero que escuches la certeza de este mensaje desde este curso en perdón de la realización de que al amar a tu enemigo va a ser mucho más fácil para ti si tú primero te das cuenta de que tú te lo estás haciendo a ti mismo y que tu enemigo eres tú. Y luego, por tercero, que sin defenderte puedes entrar en la realización del amor total. Y esa es la totalidad de la inevitabilidad del campo taquiánico. No hay definición de la forma de la realización de la luz por la simple conversión. Eso representaría la totalidad de la voluntad de la mente universal sin las particularidades de tu mente, de tu identidad. Es necesario que tú aceptes la voluntad de Dios como tu función si quieres escapar de tu propio espacio y tiempo. Miremos en el texto, por un momento te voy a leer, sobre la voluntad de Dios del libre albedrío. Escucha. Miremos este ofrecimiento. ¿No te das cuenta de que oponerte al Espíritu Santo es luchar contra ti mismo? Él solo te dice lo que es tu voluntad. Él habla por ti. En su divinidad radica la tuya. Y del único conocimiento de que Él goza es del tuyo, que ha sido salvaguardado para ti, a fin de que puedas hacer tu voluntad a través de Él. Dios te pide que hagas tu voluntad. Él se une a ti, pues no estableció su reino solo. Y el cielo mismo, donde todo lo creado es para ti, no representa otra cosa que tu voluntad. Escucha. Ni una sola chispa de vida fue creada sin tu grato consentimiento, tal como tú quisiste que fuese. Ni uno solo de los pensamientos que Dios jamás haya tenido pudo haber nacido sin tu bendición. Dios no es tu enemigo. Él solo quiere oírte llamarle amigo. Dime, soy a un amigo de Dios. Qué maravilloso es hacer tu voluntad, pues eso es libertad. A nada más deberías llamársele por ese nombre. A menos que hagas tu voluntad, no serás libre. ¿Y hubiese podido Dios dejar a su hijo sin lo que éste eligió para sí mismo? Lo único que Dios hizo al darte su perfecta respuesta fue asegurarse de que nunca perdieses tu voluntad. Escúchala ahora para que te puedas acordar de que es su amor y conocer toda tu voluntad. Dios no podría haber permitido que su hijo fuese un prisionero de aquello que no desea. Él se une a tu voluntad de ser libre y oponerte a él es decidir ir en contra de ti mismo y elegir estar encadenado. Escucha. Contempla una vez más a tu enemigo, al que elegiste odiar en vez de amar. Pues así es como nació el odio en el mundo y como se estableció en él el reino del miedo. Escucha ahora a Dios hablarte a través de aquel que es su voz así como la tuya, recordándote que tu voluntad no es odiar ni ser un prisionero del miedo, un esclavo de la muerte o una insignificante criatura de escasa vida. Tu voluntad no tiene límites, pues no es tu voluntad que sea limitada. Lo que mora en ti se ha unido a Dios mismo en el nacimiento de toda la creación. Acuérdate de aquel que te creó, quien a través de tu voluntad creó todo. Todo lo creado te está agradecido, pues nació gracias a tu voluntad. Ni una sola luz celestial podría brillar si no fuese por ti, pues fue tu voluntad lo que las ubicó en el cielo. ¿Qué motivos podrías tener para sentir ira contra un mundo que simplemente aguarda tu bendición para ser libre? Si fueses un prisionero, entonces Dios mismo no podría ser libre, pues lo que se le hace a quien Dios ama, se le hace a Dios mismo. No pienses que aquel que te hizo co-creador del universo junto con él quiere aprisionarte. Él solo desea que tu voluntad sea eternamente ilimitada. Este mundo aguarda la libertad que le otorgarás cuando hayas reconocido que eres libre. Pero tú no perdonarás al mundo hasta que hayas perdonado a aquel que te dio tu voluntad, pues es a través de tu voluntad como el mundo se libera. Y tú no puedes ser libre estando separado de aquel cuya santa voluntad compartes. Dios se dirige a ti y te pide que salves al mundo, pues mediante tu propia salvación el mundo sana. Y todo el que camina sobre el alfaz de la tierra depende de tu decisión, para aprender que la muerte no tiene ningún poder sobre él, toda vez que comparte tu libertad y tu voluntad. Tu voluntad es sanarlo. Y puesto que esto es la decisión que tomaste con él, él ha sanado. Y ahora Dios ha sido perdonado, pues decidiste ver a tu hermano como amigo. Estamos de vuelta contigo y vamos a hablar por un momento sobre mi voluntad. Tu voluntad, tu voluntad será hecha. Tengo este idioma religioso, esta idea que no hay nada más valioso para ti que la ciencia, la idea de las correspondencias en la evaluación conceptual que trae resultados a tu propia mente. Y hay un mensaje que estoy intentando ofrecerte. El mensaje que yo estoy ofreciéndote en esta ciencia de la idea de la agrupación de tu mente te permite ver que la ocurrencia real es totalmente natural dentro de la configuración de la reasociación de tu forma. En una forma particular, lo que estás representando y es parte de tu tecnología es el milagro. Y quizás particularmente no quieras identificarlo con la idea de que por 130.000 años hubo rayos en el cielo y la idea de que eso es la energía electromagnética contenida dentro de ese poder de luz del rayo. Pero hasta hace 100 años recién fue empleada esa idea en la práctica del contenimiento de cómo de esa energía que justificaba la aplicación. El simple hecho es que virtualmente toda mente conceptual humana todo lo que desarrolla es un milagro. No solo eso sino que el genio que fue empleado por una nueva mente que tuvo la realización de otra alternativa que beneficiaría al mundo por su definición fue inevitable negado por el mundo. Y eso va para toda idea de soluciones que se conforman por ejemplo la bomba de la energía atómica cualquier cosa que podría ser negada por una mente conceptual es siempre parte de su justificación hasta que de pronto se vuelve un factor en su admisión en su capacidad de usarlo para que entonces no tenga que definirla. Puedes escuchar esto. Tratemos de estar enfocados en la idea de por ejemplo el vapor que conduce un barco que puede todo lo que tiene que todo lo que necesita es una idea que pueda ser utilizada por la voluntad conceptual en la definición continua de sí mismo y la verdad es que la mente conceptual ya está utilizando el poder de la totalidad de la solución sino como es que cuando tú entiendes y miras conmigo a un astrónomo que parece que tomará fotografías en profundidad en el universo pero de repente se da cuenta que no puede estar ahí en las estrellas pero de repente él está definiendo redefiniendo la idea de que la velocidad de la luz ya hace que veas algo que ya acabó hace millones de años atrás ahora esto está con la idea de que está que todo lo que él ve está todo el universo a su alrededor en una idea de que puede viajar sin espacio y en tiempo y eso está en su propia mente ahora cuando yo intento hacer la aplicación de una aproximación científica de que tú vas a ser un viajero del espacio y tiempo tú te vuelves conceptual no tiene sentido para ti si tú lo ves conmigo no tiene más sentido de lo que yo puedo probarte de que la válvula el foco de luz es una forma de energía que demuestra que te demuestra dentro del factor del poder de la luz la limitación que tú te impones a ti mismo para entonces no ver el amplio rango de luz que existe todos tus procedimientos inventivos te niegan la habilidad de más de lo que es el intento no lo puedes reconocer ahora la idea de que tú se pareces eres un espíritu separado de que la idea de la emoción de la asociación del amor obviamente no tiene ningún sentido si yo hago que tengas el entusiasmo para ver lo que está en el universo y expreses el amor y la pasión y quieres representar en un nuevo propósito creativo yo te garantizo que como la mente que represento en la totalidad puedes viajar hacia las estrellas es imposible que cuando miras a todo la idea de la invención del tiempo basadas en el concepto de la definición de ti mismo no puedas sino incluir otra idea sobre ti mismo y cuando tú estés dispuesto a admitirlo perfectamente dentro de la objetivización nocturiana en el espacio tiempo que tú eres una organización en el procedimiento de la mecánica de la energía de luz bueno para expresar esta limitación yo te aseguro que está disponible para ti en la energía de la totalidad de esa expresión está la posibilidad de viajar en el tiempo de viajar en el espacio la idea de la invención y que sí ya lo inventamos ya lo hicimos pero es imposible que tú que no lo hayamos hecho juntos porque todas nuestras historias todo lo que jamás nos hayan contado en este drama de ser un ser humano ha expresado tu certeza de que estás partido en el espacio y tiempo en algún lugar tu idea o historia original cada civilización cada expresión dentro de la cultura de un hombre te dice que no perteneces aquí eso incluye la necesidad de viajar a Dios no me importa no me importa sobre tus definiciones de tu miedo de la totalidad de quien eres y tu necesidad de perderte en el tiempo para identificarte a ti mismo con que yo sé que vas a hacer una a querer saberlo dentro de tu mente conceptual pero nunca vas a poder llegar a saber lo que yo te estoy ofreciendo ya te estoy diciendo que a través de la práctica y no no continúes formulando los mensajes que recibes del mundo pues están contenidos dentro de tu propia mente y hay una alternativa total una metamorfosis continua desde lo que es el homo sapiens a un hombre iluminado la idea de que la realización de esta la comparación sería ridícula para ti porque esto no es vida esto es ridículo esta es tu determinación de justificarte en la forma ves esto conmigo la totalidad de la solución no es necesaria que tú lo aceptes en su totalidad porque la idea de la elección te permite concebir dentro de tu propia identidad una alternativa no basada en tu relación contigo mismo es es que tú vas a ser renacer de nuevo y hay una idea nueva ahora vas a antes cuando vos naciste o cuando se originó todo acá quizás naciste y respiraste agua o después respiraste aire tú eres una asociación de carbono hidrógeno en una idea temporal que susecuentemente se muere se vejece y muere pero no eres quien es tú no eres eso y vamos a ver en el texto del curso puedes encontrarlo tú voy a cuando vayas al mundo vas a tener que practicar la idea de la alternativa cada uno en el mundo ahora está comenzando a reconocer a través de la plegaria es decir sin la necesidad de definir lo que necesites la instrucción está disponible descubres que dentro de la mente conceptual existe un poder de la totalidad y que eso se revela ante ti así que tú eres un ministro y en ese ministerio está la dicha y la felicidad primero en la la liberación del miedo y de la pérdida que continúa con la identidad y luego en la certeza que compartimos el amor de unos con otros en la realización que compartimos la mente de Dios y eso está disponible para nosotros ahora mismo si estás escapándote del espacio-tiempo de esta limitación del pensamiento conceptual que te que te limitan la y eso no puede ser descripto ante ti sino la certeza de quién eres vamos a mirar por un momento entonces ahora la última parte de la lección que te habla de de tu rol como ministro vosotros que sois ahora los mensajeros de Dios recibir sus mensajes pues eso es parte de la función que se os asignó Dios no ha dejado de ofreceros lo que necesitáis ni ello ha dejado de aceptarse no obstante hay otra parte de la tarea que os ha señalado que todavía tiene que llevarse a cabo aquel que recibió los mensajes de Dios por vosotros quisiera que vosotros también los recibierais pues de esta manera os identificáis con él y reivindicáis lo que es vuestro esta unión es lo que nos proponemos reconocer hoy no trataremos de mantener nuestras mentes separadas de aquel que habla por nosotros pues es nuestra propia voz la que oímos cuando le prestamos atención a él únicamente él puede hablarnos a nosotros y hablar por nosotros uniendo en una sola voz el recibir y el dar de las palabras de Dios el dar y el recibir de su voluntad nuestra práctica de hoy consiste en darle a él lo que es su voluntad tener de manera que podamos reconocer los dones que nos hace él necesita nuestra voz para poder hablar a través de nosotros necesita nuestras manos para que acepten sus mensajes y se los lleven a quienes él nos indique necesita nuestros pies para que estos nos conduzcan allí donde su voluntad dispone que vayamos de forma que aquellos que esperamos acongojados puedan por fin liberarse y necesita que nuestra voluntad se una a la suya para que podamos ser los verdaderos receptores de los dones que él otorga aprendamos que no reconoceremos lo que hemos recibido hasta que no lo demos has oído estos cientos de veces y de cien maneras diferentes y sin embargo todavía no lo crees más ten por seguro esto hasta que no lo creas recibirás miles y miles de milagros pero no sabrás que Dios mismo no se ha quedado con ningún regalo que tú ya no poseas ni se le ha negado a su hijo la más mínima bendición ¿qué significado puede tener esto para ti a no ser que te hayas identificado con el hijo y con lo que es suyo? entonces la dicha que estamos experimentando en la certeza de que Dios va con nosotros no importa donde vayamos es porque Dios es la mente con la que pensamos y espero verte de nuevo en este continuo de episodio que has asumido en tu ministerio en el universo Dios nos bendiga a todos y ¡Gracias! Gracias por ver el video.